En septiembre de 2008, me fui a la Semana de Moda de Milán para grabar la nueva temporada de Funkin' Side. Bruno tenía un pase VIP para el desfile más caliente de la semana, de la Prada. Así que me puse la joya de mi armario, un traje hecho totalmente de velcro. ¡No, ahora mismo! ¡Vayas! ¡Quita! ¡Quita! ¡Vale! ¡Vale! ¡Sacen! ¡Sacen aquí! ¿Quién puede parar a este pido? ¡No dejéis que continúe! ¡Paradle! ¡Vale! ¡No! ¡Ya no molaba! Fue la segunda vez en un siglo que el mundo se había vuelto en contra del hombre más grande de Austria solo por tener el valor de hacer algo nuevo. ¡Ich iba a ser la superestrella austríaco más importante desde Hitler! ¿Puedo hablarte de la persona que me ha cambiado la vida? ¿Es Karl Lagerfeld? No, en realidad se llama Jesús. Jesús está en esta habitación ahora mismo. Nunca nos abandona, nunca nos deja solos. Está aquí. ¿Qué pasote? ¡Va! Eso es, exacto. Un pasote. ¿Tú quieres ser famoso? ¿Tú serás tan famoso, Bruno, que prepararás el camino para otros jóvenes por todo el mundo, que deseen abandonar su estilo de vida homosexual y hacer un cambio en sus vidas? Y dirán, si Bruno puede hacerlo, yo también puedo hacerlo. ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo ha cambiado Bruno? Dirán, ha sido Jesús. Él me ha cambiado y quiere entrar en tu corazón ahora mismo. ¿Estás preparado para hacer ese cambio? ¿Intentas ligarme? No, para nada. Menos mal, porque ha sido muy estimulante todo este rollo. ¿Yo tendría que practicar algún deporte en concreto si quiero convertirme en hetero? Absolutamente. Hola. 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 Mike. Bruno. Bruno. Hola, Chachi. Bruno. Robert. ¿Y has ido de caza? En mi vida he matado a un animal, aunque una vez asfixié a un hámster en mi conos. Tías, ¿eh? ¿Tú qué prefieres, la vagina o las glándulas mamarias? Yo prefiero la vagina también. ¿Canta una tía con vagina? ¡Sí! Y me pirra. No he visto nada. Estábamos hablando de vaginas. ¿De qué? ¿De vaginas? ¿De la vagina de la mujer? Ah. Estas experiencias, cuanto nos gustan. Ah, sí. Veras, fantásticos. Son chismes guachis. Y me pirra. Ay, esto es la monda. Esto es la espeta de un conejo. Mira cómo estamos los cuatro, igualitos que las chicas de sexo en Nueva York. No, qué va, no lo somos. ¿Cuál de ellas eres, Donnie? No soy ninguna, soy Donnie. Es una respuesta tan desamantada, nene. Abandonaré la ciudad. Es la primera vez que salgo de la ciudad. ¿En serio? ¿Y qué tal? Me siento un poco vulnerable. En fin, tengo 19 años, el cuerpo perfecto. En fin, no quiero despertarme mañana antes de descubrir que me han desgarrado el ácido culo. Seguro que no eres el único. Yo tampoco. Vaya cuántas estrellas hay en el cielo. Está lleno. Te hace pensar en los guateros que hay en el mundo. Compartimos una cancha. En fin, no hay un plan. Espero que no. Ponernos a llorar. Moriros de ilusión. La codicia bien llorona, desgraciado. ¿Qué? Soy yo, prima. No, 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 no. No, 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 no Se me ha comido toda la ropa He devorado todo menos estos condones Vale Mike, avísame si cambias de opinión Ya basta, joder